Con la demolición de zonas pequeñas de la edificación, se inició la desaparición del coliseo cubierto Humberto Perea, con miras a la construcción de un nuevo centro deportivo. Las empresas encargadas de este proyecto retiran con maquinaria pesada las partes laterales de la estructura, que no hacen parte de la edificación principal, para dar paso a la implosión del escenario. Este coliseo va a ser historia, buenas memorias deportivas, buenas memorias culturales, pero estructuralmente no está para los nuevos retos de Barranquilla. La construcción del nuevo escenario, el cual albergará disciplinas de contacto como el boxeo, pero también deportes como ping pong, tendrá un costo aproximado de 19.700 millones, incluyendo la implosión y el diseño. Necesitamos, por supuesto, un escenario moderno, vanguardista, de últimas calidades constructivas y comodidades, muchas comodidades para albergar los centroamericanos y todo lo que le viene a Barranquilla de ahora en adelante. El nuevo coliseo tendrá un aforo de 3.000 a 5.000 espectadores. El Humberto Perea tenía espacio para 10.000 visitantes. La implosión está prevista para mediados del mes de junio y la construcción del nuevo coliseo se iniciará en octubre.